El tronión El tronión Y el tronión De mi hija Que era sana A su bruja Voy lo mismo Que una reina Con una escuela De diamantes A los pies Que luciera Por corona Y como peina Que luciera Por corona Y como peina La majestad El sombra Mi hija Calupa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Caminito La quiero Los mimitos carrizanos Que me está dando tormento Por culpita Ver querés Que acá Calupa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Caminito Lo guardarás Lo guardarás A la trufa De mi hija calzana Voy me siento Martanera Y orgullosa Como una fe Que le iré por mi ventana Los geranios Los claveles Que le irán Que le irán A sus pasos Con el palmo del candero Los dos rosas Para mí Forma un arzado Que ilumina El resplandeu Del lucero Que ilumina El resplandeu Del lucero Y que asombra Y que asombra La emoción Que me canta Y que asombra El lucero Y que asombra Y que asombra La emoción Que le irán Cuando pasa por el puerto Caminito Voy Lo quiero Los limpitos De ritano Que me están dando tormento Por culpita Ver querés Y acá, la luz me corta el viento cuando pasa por el puerto camino.